Bienvenidos amigos a una nueva edición de PlayerOne Esports, el programa que te muestra competencias de deportes electrónicos a nivel nacional e internacional en la pantalla de Taze Sports. Obviamente seguimos con la premisa de quedarnos en casa, por eso somos PlayerOne Esports de nuestro hogar, hoy conmigo, mañana con el señor Pablo Monti y un nuevo programa de Counter Strike Global Offensive. Pero hoy nos meteremos en League of Legends y la continuidad de la Liga Latinoamérica que entró en su etapa decisiva en lo que es la primera fase. Este fin de semana se estarán definiendo los cinco clasificados, en realidad uno que es Extend o Pixel, que ya estarán en la siguiente ronda porque el resto ya está dentro, hablamos de Infinity, Disurus, de Rainbow Seven y también de All Knights. Ellos ya están en la siguiente etapa. Así nos metemos en las cuatro mejores partidas de la sexta semana de la Liga Latinoamérica. Qué partida para iniciar el día, qué partida para iniciar la semana. Por un lado, el actual campeón, por el otro, bueno, el actual líder. Ambos equipos estuvieron en la final de clausura y por ahí tienen cuentas pendientes. En este caso estaban preparando la jungla, estaban intentando robarse ese grompo para cerrarlos, pero cuidado porque ya va Odi. Uy, muy bien ahí, le da tiempo perfecto, podría caer, aquí está la primera sacra. La ignición, esperando el enfriamiento, no fue necesario, se lo va a llevar de igual manera. Muy bien ejecutado Slow, justo iba a mencionar la buena sincronía que tenían los jugadores de Isurus. El día, ¿no? Básicamente, Jitsu intentó hacer algo, finalmente no termina resultando, se escapa Jiral, no pasa nada. Sí, no pasa absolutamente nada, está con la rotación. Cuidado, cuidado. No, mira Slow, de la nada, sobre el risco, con destello, sorprendía a todo el mundo, cuidado, Wombo Comba, y venía la balacera, Odi se interpone, Dios mío, lo que hizo, entró y sacó el daño de los jugadores de All Night en un segundo. La balacera viene para castigar, no sé si lo puede conseguir, Dios mío, Jitsu se salvó milagrosamente, ahí estaba Newby para salvarlo, termina haciéndole una jugada muy buena, muy bien ejecutada, a pesar de lo complicado que estaban los chicos de All Night. Slow estaba para lanzar su sentencia de muerte, a ver si ahora sí la conecta, ha conectado tres seguidas, ahí está la cuarta, no falla nunca este chico, intentó escapar con la hora de show, pero no hay oportunidad. Y ahí está, se lo roba Slow, no pasa nada, todos tranquilos, se lleva el asesinato. Exacto, termina con el asesinato en esa parte superior del mapa, el gran problema para ellos es All Night se aprovecha, sabe que todo Isurus está en la parte superior, bueno, van por el primer dragón infernal. Así que, si bien, es cierto, está jugando contra el reloj Isurus, esto no se acaba acá, cuidado, Jitsu tan encontrado dos veces solo y mal parado, esta vez podría ser definitiva, te van a llevar, oh, intenta hacer algo, el milagro, un destello tal vez sobre el risco, lo tiene disponible y no, decide utilizarlo para algún lado, que no sé por qué, y bueno, casi se llevaba a sella, pero finalmente no lo termina concretando. Cuidado con Pacaque. Sí, y hablando de alguien que podría estar mal posicionado, no hay torreta cerca en el carril central, pero este es Pancake, este es, uy, cuidado, una Sionic aguanta bastante, le da tiempo para que llegue los refuerzos, Dios mío, Girard apareció oportunamente por la retaguardia, a Live no le queda nada más que correr y dejar a su compañero caer. Ha caído Pancake, sale corriendo a Live, no le queda otra, y es un Isurus que empieza a sacar provecho por fin de su composición, sí, van por el varón los jugadores de All Nights, vemos a un Isurus que ya se lleva el dragón finalmente, no sé si le daño al Sionic, vamos a ver si les da el tiempo, vamos a ver si les da el tiempo. Girard es el único que puede iniciar con mucha distancia y seguridad, pero está demasiado lejos, se lo van a llevar, se lo van a llevar, ahí está, varón por dragón, ese cambio yo lo hago ahora y siempre, muy bien ahí por parte de los jugadores de All Nights, uy, levanta el muro, cuidado, Dios mío, lo que jugó, increíble, Dios mío, si hubiese sobrevivido, hubiese sido la jugada legendaria, hoy atravesó la división imperial, cómo, no tengo idea, hizo el milagro, logró llegar donde tenía que llegar, y a Live, acaba de caer. Nos falta ver mucho de plugo, nos falta ver mucho por Pantake, pero ya veis, Urus. ¿Van a enfocar todo en contra a Live? Pues sí, es el acarador, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí a Live? ¿Qué estás haciendo metido en la jungla rival? Cuidado, atento, y eso saltó perfecto, dejó complicadísimo a Slow, se tira solo contra el mundo, uno contra cuatro, y se lleva el asesinato y podía ir por más, si no lo logra utilizar la definitiva sella, seguro lo mataba también, increíble este campeón, y eso que está nerfeado, dicen, ah, se supone que está nerfeado, yo no sé dónde está el nerfeo ahí, pero lo hizo pedazos, lo que tampoco tengo de respuesta es que estaba haciendo a Live tan adelante y solo. Lo mencionaste, cinco mil cinco, diez minutos de iniciación. Ojo, un segundo JJ, van a iniciar con todo el sector del dragón, lo termina asegurando, y el dragón finalmente, ese segundo para su escuadra, cuidado que sigue la avanzada, con todo se lesó, Dios mío, ahí está, y su hora del show, la hora del espectáculo, surcó los cielos, y castigó los males, le pegó a toda la escuadra de Isurus, no ha vuelto nadie aún, pero están en coma, hay posición de ventaja para los jugadores de All Night, oh, Dios mío, Plugo quería empujar a Giral, pero se es invulnerable con ese fuego de la forja, intentó hacer lo posible, Dios mío, a media vuelta le dice Isurus, conmigo no, le dice Seiya, conmigo sí que no, los manda directo a tu casa, lo manda, se lleva dos asesinatos, Pancake y Plugo, cuidado que va a intentar Giral, todavía no acaba, todavía no acaba. Giral está bastante herido, tienen que relegarse, a Live todavía tiene mucho daño, lo mantiene arriba, Newby mientras puede, y finalmente termina en eso, dos asesinatos para los jugadores de Isurus, uno solo para All Night. 11-6 el marcador, de hecho el tema de los asesinatos ya de por sí, da, da una idea de lo que está ocurriendo, ojo el tercer dragón para los jugadores, el cuarto dragón, el cuarto, el cuarto dragón que se viene con el alma, cuidado, con todo el inicio en Slow, da tiempo importante, Dios mío, Slough lo que jugó, se va a lanzar la línea frontal, ahí va llegando el Capi, ahí aparece Giral, se pone entre cuatro de los jugadores de All Night, están todos, ahora sí le da tiempo de sobra para que puedan empezar a eliminar la escuadra rival, está corriendo por su vida Newby, salva a Plugo rápidamente, le ayuda a reposicionarse, son dos asesinatos, más el dragón y por ende el alma en el intercambio. Dos equipos que se quieren encontrar en las eliminatorias que definitivamente van a estar en la segunda etapa y dos equipos que quieren buscar el campeonato. ¿Qué? ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué acaban de hacer? Acaban de suicidar a Plugo en esa jugada, le van a iniciar al soporte, van a iniciar al que además te puede meter mucho control para no poder llegar a él y como si fuera poco, tiene Micael, se puede quitar el control, qué error acaba de ocurrir ahí, una jugada que ojo les puede abrir de par en par la puerta, un inhibidor a los chicos de Isurus. Esto es muy arriesgado, esto es muy arriesgado, sí es cierto, son cinco contra tres, pero están heridos y el dragón les está pegando. Alive, si conecta ahí un poco de daño, podría hacer estragos. A ver cómo lo manejan, no hay definitiva en Plugo, no hay en Alive tampoco y no les queda otra más que correr. Un dragón bien manejado y bien sopesado por parte de las fuerzas de Isurus Gaming que ahora ya les da la potencia a este dragón ancestral. ¿Qué es lo que debe hacer en estos momentos All Nights? Defenderse de buena manera, aguantar y esperar a que termine esa bendición del varón en la gente, en la gente de Isurus y jugar defensivo, buscar esa pequeña oportunidad, buscar ese momento en el cual puedan ir hacia adelante, que Alive esté bien posicionado, que Plugo también pueda hacer una buena iniciación o una buena jugada para meter muchísimo daño y a partir de eso, bueno, poder buscar, poder buscar, dar la vuelta a esta partida que de momento, en este instante, le pertenece Isurus. Sigue avanzando la partida, ahora van con presión en el carril inferior, Gerald quiere iniciar, más que de iniciar en sí es empujar hacia atrás a los jugadores de de All Nights, de esa manera no puedan defender la torreta, efectivamente lo pueden concretar, no hay nadie que los pueda parar, al menos no, es lo que corresponde a la línea de inhibidores, tienen varón, tienen dragón, es muchísimo lo que pueden hacer los jugadores de Isurus si es que se plantea mal la pelea por parte de All Nights. Exacto, y van a presionar con todo, deben defender, son dos inhibidores abajo, Corsario, las cosas complicadísimas en estos momentos para All Nights, para los caballeros, aún así como te lo digo, yo lo repito, tienen las maneras de iniciar y poder ganar esta pelea, cuidadito. Se lanzó, Gerald de cabeza literalmente contra la torreta, se la termina llevando, uy cuidado, cuidado, está haciendo mucho daño Pancake. Va a buscar el flanqueo Yisú, sí, está buscándolo, a ver si es que podía iniciar, pero se da cuenta que no, le acaban de destruir el inhibidor, le lanza la espada del rey a Slow, ¿qué tienen contra Slow? Dios mío, ¿por qué le dan con todo a él? No ha hecho nada más que jugar excelente esta partida, cuidado, ahí está, inicia la hora del show, esa división imperial para intentar impedir la avanzada de los jugadores. Y parece ser que podría lograrlo, pero no, no hay nada, que hacer Audi por la red de guardia, y cuéntame chicos, ¿qué tenemos? Tenemos GG a favor de Iturus, que con esto le pega a All Knights, le pega al líder del campeonato, gran partida por parte de los dos equipos. Si te vas a los nombres, es un equipo que fácilmente puede llegar al quinto lugar, pero por ahora los nombres no le están funcionando muy bien y tenemos que el equipo de Fury Haven va 1-10 y último en la tabla de posiciones. Y estamos viendo lluvia de espadas para Novody en el carril inferior, quiere buscar que la pasiva se active lo más rápido posible, al igual que White Lotus, que con Calista quiere buscar meter más lanzas en sus enemigos para poder estallar y tener mucho más daño de ráfaga. Si es que se fue a Zoom 3 vs 3, el travel se fue, pero ellos no saben que Cyphers esté ahí, así que puede ser una iniciación ahora. Lo van a ver si está adelantando Baula, puede agarrarlos a todos con una línea de dragado, pero se adelanta muchísimo Gentix en problemas, alcanzado por la línea, demasiado control. Cyphers lo alcanza con la onda Sónica, pero sigue buscando White Lotus en la línea frontal, porque se metió ahí, logró suficiente, pero la primera sangre va a ser para Novody, se adelanta Gentix, ¿qué pasó ahí con esa espada de Xerix? Ya había que dejar morir a su compañero, pero ahora empezan problemas, se metió en la jungla enemiga, se metió en el lugar equivocado Gonto, ahí está el destello y ahí va a ser el asesinato y la respuesta de Gillette Infinity, porque en el carril inferior la jugaron demasiado bien los jugadores de Furious. Un asesinato para cada uno con las placas que se acabaron de llevar, mientras a esta Solid Snake también al lado de Cotopaco, quieren llevarse esta torre, quieren responder mientras llega un llamado a Dios de la Forja para intentar llevarse los súbditos, correrá Cerito, alcanzado por el pilar de mugre y también por el subyugar, ahí le van a tirar de todo y Cotopaco se lleva el asesinato, aparte del control de la línea para intentar llevarse la torre número uno. Una muy buena diferencia y muy buen cambio del día de ayer Gonto, me está gustando lo que están haciendo los jugadores de Furious, ahí está Straight para buscar una pelea, pero es alcanzado por Cerito que va corriendo por su vida al dash para poder escapar bajo torre, pero ahí está, ahora mi turno, daño verdadero, no le hizo tanto daño, pero bueno, con intercambio bastante favorable para Cerito, sigue buscando el daño, llamaba a Dios de la Forja, Straight en problemas, alcanzado definitivo bajo la torre, va a caer, se lo solea, se lo solea en el carril superior, Cerito imparable, logra llevarse la vida de Straight y esto te llevas por intentar buscar un uno contra uno contra un. A Nubodisi le sirve bastante para reposicionarse con su definitiva, a Guaylo, tú sabes que le sirve bastante también, porque puede tirar, a ver acá, están atrapando a Straight. Ay, Straight, ay, Straight, alcanzando con él, la espada del rey arruinado, intentará continuar con la presión, pero está llegando Gendix desde el carril central, alcanzaría Cypher a utilizar su onda sónica, pero no va a ser suficiente, destello inmediato, y está llegando también Gendix, quiere llevarse a Baula, pero es alcanzado, es alcanzado el carrilero inferior de Furious, va a poder escaparse, llegaría Gendix, va a ahora también teleportación por todas partes, dos asesinatos para Gillette Infinity, y aquí queda mal parado Cerito, correrá por su vida mientras llega el sernado de Dios de la Forja, va durmiendo White Lotus, los pueden acabar, asesinato en contra de Straight, se mueve muy bien también, pero no va a poder hacer mucho más, es un 2x1 a favor de la escuadra de Gillette Infinity. Estoy pensando de que pueden hacerlo, Infinity es el que más chance tiene, igual Furious Gaming también tiene un varón que es rápido por la Kaisa, que hace bastante daño, así que cualquiera que pueda controlar mejor el carril central, es el que tiene la chance. Uy, pareció una pelea. Está llegando mucho control, pero Gendix utiliza su destello a través del muro, logra alcanzar a Baula, mientras ahí está llegando Solix Dake, ¡qué excelente! Llamará a Solar para alcanzar a tres jugadores, pero está durmiendo, mata a Solix Dake, llamado al Dios de la Forja que alcanza a tres jugadores de Gillette Infinity. Van a tener que ceder ahora a este varón, y los jugadores de Furious tienen todo para asegurarse este gran objetivo. Cotopaco es alcanzado por una burbuja dormilona, pero tenía en sus manos el velo de la Banshee, y van a tener que ceder, no, van a tener que interrumpir el varón, porque si no, ahí van a empezar la pelea White Lotus, Cotopaco y Gendix. Está llegando Straight por detrás, está llegando Straight por detrás. Cypher se está muriendo, Cypher se está muriendo, está muriendo, llega una definitiva por parte de Straight, logra forzar una pelea alrededor de este objetivo, mira el Daniel que está haciendo Cotopaco, logran matar sin problemas a Nobody, logra llegar también Cotopaco por detrás, un gran disfresar a los débiles, matan a Baula sin problemas, es un tres contra cinco que están ganando, Gonto. No, qué va a pasar ahora con Cypher que utiliza su onda sónica, pero no va a poder hacer nada porque está casi muerto. Alcanzado ahora M, qué pasó en esta pelea, Cotopaco, lo arrancó hacia todos, asesinato, cuatro asesinatos estando tres contra cinco, qué pasó con Furious Gaming. Ahora sí está llegando Solid Snake, ahora sí está llegando Cotopaco, lo van a hacer muy fácilmente en la mitad de la vida, ahora sí va a ser mucho más fácil, claramente. Pero Furious Gaming no se dio cuenta en ningún momento, es como, hay algo raro, hay un par de personas que están desaparecidas. ¡Claramente! ¡Claramente! Regalo por completo. Así va a ser, logra adelantar la línea lo suficientemente bien Solid Snake para, bueno, para que la oleada pueda pegar contra la torre, pero la presión por parte de Furious no les permite seguir con su trabajo. ¡Ay, Nobody! ¡Ay, Nobody! ¡Ay, Nobody! ¡Lo van a alcanzar! Disfresar a los débiles, mucho daño, pero tiene que utilizar la purificación. Está llegando Solid Snake con una teleportación, Desejo también va corriendo por su vida, alcanzado por el poder desatado, correrá straight, quiere alcanzar ahora a Cerito y se adelanta demasiado a M, también dispersar a los débiles que logra darle a este on, pero llega también la llamarada solar que desde los cielos acaba con Cerito, igual resiste como los dioses y logran escaparse los demás jugadores de Furious. Todavía no pasó absolutamente nada, la Kai'Sa se termina salvando con su Desejo y purificación, cuidado con Cotopaco. ¡Ay, Cotopaco alcanzado por la patada! ¡Lo van a matar! Ahora responde bien Furious, pero el siguiente dragón creo que lo van a poder asegurar fácilmente de los jugadores de Gillette Infinity, llamado Dios de la Forja, que alcanza solamente al set. A ver qué va a pasar ahora, Cerito, demasiado adelantado, alcanzado por todo el daño de White Lotus, que está haciendo daño gratis, Cotopaco. ¡Ay, Cotopaco! ¡Ay, Cotopaco daño en la definitiva asesinato doble por parte de White Lotus, que está resucitando poco a poco. Correrá por su vida, M el único que queda vivo y los jugadores de Gillette Infinity quieren acabar ahora. Mucho daño por parte de M, alcanzado ahora, aletargado y durmiendo. Ahí está llegando la presión, ahí está llegando la línea frontal y es un exterminio por parte de Gillette Infinity que va a seguir con el carril central y ahora sí, Cotopaco, ahora sí van a acabar con este juego. Cuando parecía que Furious Gaming se podía llevar esa pelea, que tal vez el alma de dragón aparece straight, una definitiva increíble. Empuja a Baula encima de tres integrantes de Furious Gaming y con esto consiguen la victoria. ¡Victoria! Entonces a favor de Gillette Infinity, que sepulta más a los jugadores de Furious que ofrecieron un excelente juego temprano, pero solamente basó una jugada, Gonto, solo una jugada para que todo se fuera al bote de la basura. En estos momentos, Extend se enfrenta a Zules. Sí, nos lanzamos con todo entonces con esta partida, una partida que bueno, ya hablamos, ¿no? Que puede definir bastante dependiendo de cómo y quién la gane. Veamos quién va a ser entonces el que se lleve el triunfo el día de hoy. Nos lanzamos con este encuentro en donde las primeras sangres podrían estar ahí a la vuelta de la esquina, sobre todo en los primeros pasajes de la partida, siendo que la presencia de las junglas son justamente jungleros que hacen estragos en los primeros minutos. Lizin, Elis, vamos a ver. Parte superior del mapa, bueno, veíamos que se acercaba la gente de Extend, hay un sentinela bien posicionado por parte de Icebox y no van a tener mayor complicación. Cuidado con Frozen. Sí, cuidado, ahí en el carril central lo deja dormido, espera hasta el último segundo, le quitó muchísima vida, lo va a realizar, tiene el daño, está esperando el enfriamiento, ahí está, se le viene, oh, Dios mío, quemando el destello el último segundo. Koui lo tenían complicado al dios, se le complica el extremo y justamente también iba a mencionar que Koui, por otro lado, en la jungla, venía a buscar el asesinato de Focus, que no tiene destello. Exacto. Uy, cuidado, mira, bajo la torreta, cadena de control, se va a venir el sumergimiento, es una hélice, se lo puede permitir, va a usar Rappel para salir, ahí está efectivamente bien ejecutado, Dios mío, ¿qué hizo? Lo, se lanzó directo contra Unforgiven, no sé si fue un misclick, pero pudo haber salido un súbito y terminó cancelando la jugada, cuidado de Stello buscando un asesinato, la restauración, no sé si vaya a bastar, ahí está el pasacoscuro, le salva la vida en el último segundo. Y ojo, mira, mira, ese hélice, quiere más. Viene de nuevo, viene de nuevo. Sí, lo va a intentar, cuidado que ahora sí, primero le cargan todo a Shuhari y se lo terminan llevando, perfecta sincronía, todo asegurado, cuidado, la respuesta, Dios mío, lo lanzó perfectamente, esa onda Sónica, a quien tenía que lanzarla, se hace en toda la boca, patada en la cara en contra de Kressel, lo partan en la mitad, Focus buscando un asesinato, se va a demorar un segundo, se cruza muy bien Feitan, eso sí que son soportes, esos son los que no me tocan en rank, que es bien jugado por parte de Feitan, que le salva la vida a su jungla. Sí, no, ahí las matemáticas complicadas, ojo. Kowy, oh, y buscandalización, Dios mío, casi le llegaba con todo ese capullo, se quita un poco el control, pero no se va a poder quitar las garras de la muerte por parte de Sarañita. Kowy, que logra hacer de las suyas finalmente una muy buena sincronía en la manera de iniciar y se llevan en la sesión. 16 minutos de partida y las cosas, como lo mencionas, están mostrándose un poquito a favor a Exxed, ¿no? Como que se nota que están proponiendo más y le está resultando. ¡Uy, cuidado! Dios mío, ¿no? Un sentinela que te puede costar la vida, va llegando Feitan, a ver si lanza el paseo oscuro, ¿dónde está? Ahí, muy bien ejecutado. El destello se sí le termina costando, en el carril superior buscando el ángulo, a ver si puede lograr llevarse el asesinato de Forgiven. ¡Dios mío, lo que hizo Forgiven! Lo que hizo directo, sin embargo queda algo expuesto. Lo patea, se podría lanzarlo. ¡Dios mío, lo restaura la vida, se va a salvar! ¡Dios mío, es la legendaria jugada por parte de los chicos de Xten, que no solo se lleva uno, sino dos asesinatos y además le salvan la vida de su jungla y esto podría no acabar acá. ¡Frozen buscando otro pase! ¡Lo que hicieron, Dios mío! Xten mostrando compañerismo, mostrando sinergia, haciendo de las suyas. ¡Excelente juego de Xten! Chris Dude le ha ganado y le va ganando por 40 súbidos también, entonces es una cosa brutal, estamos hablando de unos 100, un poco más de hecho, súbidos de diferencia a favor de los jugadores de azules. ¡Oy, cuidado! Mira ahí el intercambio, como se nota que pasa la cuenta, tiene que dibujar bien el ángulo, Icebox si quiere salir de ahí, utiliza su definitiva, aprovecha la torreta, ¡Dios mío, no! ¡Oh, el parry, el destello, se reposiciona, se regenera, va llegando Forgiven, el dos contra uno, ¡No! Falla la onda sónica, pero no pasa nada, o que sónic salva el día y ahí está para luchar un día más. Sí, a ver si se va a lanzar con todo, intentó, propuso un destello, pero finalmente no termina concretando, atento con esto, se desata focus, es la hora del show, se levanta el telón, buscando tiro tras tiro, un par de asesinatos, falló en tres de los cuatro, pero son detalles, ¡Oh, Dios mío, el que no falla fue Frozen, dejó en coma a Feitan, se lo podrían llevar, la balacera tarda demasiado en reaccionar, ¡Oh, qué pasó! ¿Qué hizo Frozen? Entró dentro de la balacera y casi se muere solo, mientras tanto Kode, quedando más complicado, Forgiven no perdona, y podría buscar tal vez la próxima iniciación, Frozen junto a Gran Forgiven tienen daño de sobra para llevarse a Crestdut, pero ya está bien posicionado, resguardado bajo la torre, esa carga en las profundidades, por si acaso, para dejar preparado Crestdut, en el uno de uno, nuevamente empieza el duelo, cuidado con el daño, termina asesinando, nada que hacer, se malposiciona, ahora a veces se fue la clave para dejar clavado al piso Icebox, y el daño colosal de un set armado y fideado, le terminó ganando el intercambio. Y ya no está ese destello para salir de la W por parte del set, así que las cosas bastante, bastante complicadas, un Exen que sigue presionando, un Exen que está manejando de mejor manera las azuleadas, que ya se lleva también la torreta inhibidor del carril central, va a buscar este mismo inhibidor, va a buscar el del carril inferior, y así ya dejar azules bastante, bastante complicado en esta partida. Cuidado Cody, que le mete muy buena combinación Frozen, entre a Bruja de Remilona y la iglesia citarina, Dios mío, ¿qué hizo Unforgiven? ¿qué acaba de hacer Unforgiven? Surcó cielo, mar y tierra, se metió en las líneas enemigas, y logró dejar mal parado Cresto, un bravo, el aplauso para Unforgiven, no lo puedo creer, hizo lo imposible, entre medio de toda la escuadra de azules, y logró llevarse ese objetivo. Exacto, y era el jugador más fuerte que tiene con el que cuente azules, y ya con esto van a presionar Corsair, y parece que esto se acabó. Sí, van a llevarse la partida según parece, se llevan la segunda torreta, van con todo por el nexo, y cuéntame JJ, ¿qué tenemos? Tenemos GG a favor de la gente de Exten, que con esto da un paso más hacia la clasificación, está sumando otro punto, saben que simplemente es cuestión de tener más puntos que Pixel, que va a tener una partida bastante, bastante complicada, va a tener un par de partidas bastante complicadas, pero bueno, por parte de Exten, acercándose cada vez más a ese quinto puesto. Ya estamos de vuelta con la última partida del día de hoy, lo que dicen algunos, lo mejor para el final, pues no lo sé, pero seguramente mucha gente quiere saber quién va a ganar en este enfrentamiento All Night en contra de R7. Sí, mira, justamente, ¿por qué Orn funciona más o menos bien en contra de un Set? Porque cuando intenta hacer, es bastante molesto a Ace, pero de hecho está haciendo bastante castigo en el intercambio, atento con él ahora mismo, cuidado con él ahora mismo, no tiene maná, no tiene maná, quemando el destello, no sé si lo mataba la verdad, porque ya no le quedaba determinación a Ace para poder pegar fuerte, pero aún así le conflictó a otra resistencia. No hay destello, viene José, viene José, viene José. Va llegando José de Obo, a ver si pueden conseguir el asesinato, con todos al lanzar, uy, lo quiso intentar, intentó lanzarse contra la torreta y levantar, tanto a Ace como a José de Obo, pero finalmente no lo consigue y cae la primera sangre para recibir. de hecho, literalmente todos, el único que no está cerca, cerca es Leza, pero está igual a un par de segundos de llegar. Mientras tanto, Jisoo se percata recién de que estaban por ese sector. Uh, Jisoo, no hay destello, no hay destello, no hay destello, no hay destello. Va a complicar demasiado, está intentando ganar algo de tiempo, lo levanta el aire perfectamente, Ace en el último segundo, evitando que pueda dar el testarazo a ese carnero y con ello debilitar las fuerzas de R7. Perfecta ejecución de Ace, un error grave de Jisoo, su posicionamiento. Sí, de hecho, todo indica a que esta partida va a ser algo como lo fue la primera, la ida entre estos dos equipos y aquí me refiero a que la toma de Cisoo... ¡Uy! Dios mío, ¿qué pasó ahí JJ? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? De la nada, José de Ogo aparece y Alay ya ha muerto. El tema es que ambos equipos están bastante, bastante igualados, ya lo sabíamos, no son dos equipos que están en la punta, son dos equipos que están buscando el liderato, que buscan el campeonato y que la diferencia, la diferencia no son tan grandes, entonces cuando, cuando los equipos son tan igualados, es muy normal que veamos que no hay asesinatos, el mismo planteamiento, el mismo oro, aunque los objetivos en este caso sí le favorecen a R7, cuidado con este varón, lo está haciendo Olmantz. No lo está viendo, no lo está viendo R7, recién se perca todo, recién se van acercando, después de ese o tarde tal vez, ya lo logró asegurar, muy bien ahí por parte de la escuadra de All Night, ojo el castigo que termina asegurando lo plugo finalmente, el varón, si hubiese demorado unos dos segundos menos, van a pelear, van a pelear, ya había chance, cuidado la vulnerabilidad, tienen que replegar, vamos a ver qué hacer R7 con esto, está disponible este dragón, podría significar el alma del dragón de los océanos, como lo decíamos, y es por eso que R7 está cerca, es por eso que R7 quiere controlar la zona alrededor del varón, cuidado. Dios mío, casi le hace la misma otra vez, José de Obo, se va a lanzar con todo, le salió la oportunidad, y se lanza para llevarse al asesinato, cuidado que era aturdido, Leza tiene que salir de ahí, a como del huelzo, no se muere, no se muere, no pueden llegar a Leza, eso es lo inmortal, ahí está, logró escapar de manera increíble, se lleva al asesinato, y logra escapar como si no vieron mañana, el equipo lo resguarda, el equipo le cubre las espaldas, y ahí está la aplicación del dragón de los océanos, como mantiene arriba a todo el equipo, muy bien ejecutado por parte de R7 All Night, se queda sin respuesta. Ya en estos momentos, el varón está disponible, y es lo que estábamos mencionando, son los dos equipos las oleadas de sus piezas, y cuidado, porque R7 está yendo hacia adelante, Leza quiere pelear, Leza quiere aprovechar el factor anímico, aunque es un All Night que se sabe defender de muy buena manera, vamos a ver qué es lo que terminan haciendo, comienza R7 la rotación hacia la fosa del varón, vamos a ver qué decide hacer All Night. Sí, de hecho, ahora, por ejemplo, ocupar el legado de Shurima podría ser muy útil incluso si es que necesitan correr luego de la pelea, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve, le están dando ahí a ese varón, está soñando a ese, ojo con hace, lo acaban de ver, menos mal que lo acaban de ver, porque ya lo veía entrando perfectamente por la retaguardia, se va a lanzar en contra del tirador rival, oh Dios mío, le pasa por encima ese ejército por parte de Prugo, Max terminó en un segundo, hace nada que hacer, empieza a ganar el posicionamiento, ahora C-R7, media vuelta, le dijo que son 5 contra 4 y ahora sí ganan el combate, Leza está metiendo demasiado daño, Renju también lo está haciendo perfectamente, Shao conecta muy buen respandor para dejar desorientado a Jisui, está condenado a morir, Alive que tiene daño, oh Dios mío, casi se llevaba Alive, este lograba llevarse al asesinato de igual manera, Pancake y Prugo quedan en coma, castigando fuerte, Prugo se lanza, ¿dónde? A la muerte, a las pauses de Leza y van a moverse con teleportación y intentar llevarse ese penta, no, le corta, por el otro lado es un cuadro nada más, Leza dice los objetivos, la victoria es primordial, no importa el penta, hay que ganar la partida. No, de hecho te lo termina robando, es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir, Corsario, ¿qué pasó? es lo que te iba a decir, se lo termina robando José, pero no, termina siendo el robo perfectamente José de Odo, sale ahora hacia el dragón ancestral, las cosas terminan, terminan total y completamente a favor de R7, gran, gran, gran trabajo por parte de José, gran trabajo por parte de Leza y yo no sé, para mí, clave lo que está haciendo José de Odo. Sí, la verdad es que en un momento veía, veía que... Me baiteaste, veía el varón y de repente veía el dragón y en qué momento, en qué lugar, de la nada, los chicos de R7 llevándose todo por delante, van a llevarse también la partida según parece, a ver si pueden defender esto de alguna manera, Asa se lanza con todo lo que tiene, mete demasiado daño, el dragón pasa la cuenta, la presión del varón también, cuidado que a la aire está pegando, demasiado duro, Dios mío, media vuelta, los exuberzos, asesinato triple, viene el cuadro y el pente a la vuelta de la esquina, José de Odo sale pidiendo perdón, luego que quiere robar el pente y se lo va a robar, ahí está, se lo termina llevando en fuera de exterminio, asesinato cuadro, prepara live, hizo historia, hizo leyenda, hizo lo imposible, defendió sus tierras y de esa manera logró expulsar a las fuerzas de R7, que ojo, venían con varón y con dragón ancestral, si tienen que hacerlo, tienen 30 segundos para lograrlo antes de que Alive aparezca, está muy complicado poder hacer algo aquí, Prugo tiene su definitiva todavía, es el único que la mantiene dentro de las filas de All Night, sin considerar a Alive que está muerto, va a estar muy difícil esto, es la única torre que queda en pie de cara al nexo, se ha quedado a adelantar, a llevar la división imperial y a castigar con todo lo que tiene, Prugo, desvío, mira lo que pegó, hace de todo en coma, Shadow también, Reinyu se le tiene que replegar, no está fácil poder entrar a las pauses de All Night, defendiéndose como pueden los caballeros R7 intentando hacer el milagro pero no se les va, simplemente no pueden cerrar la partida todavía. El dragón ancestral está en las manos de All Night. Oh, cuidado, que si cae, si cae el esa, que es el mayor daño de los jugadores de R7 junto con la línea frontal de Aces acabó para R7, no te lo voy a creer, no te lo voy a creer si gana All Night, no te lo puedo creer, está llevándose este doble asesinato, se le podría complicar, no se ha acabado la partida, por supuesto que no, pero All Night ahora sí tiene claras opciones de ganar. Ojo, atento en el carril central, atento en el carril central que está pasando atrás, necesito ver qué está pasando con Jisoo, Dios mío, mientras tanto acá en el sector del Nexo, estamos viendo cómo hace, está muy complicado y podría caer, se lanza el contra y va a terminar cayendo, acaban de caer tres fuerzas, no vemos cómo murió Renju, tampoco vemos cómo murió Shadow porque ocurrió la batalla un poco más atrás, pero sin embargo quedan dos en pie, les ha metido mucho daño, José Ojo puede servir de línea frontal, es un cinco contra dos, es complicadísimo, no te lo creo si ganas la partida All Night, JJ, se da la entrada a Newbie, Jisoo sale en persecución, no lo quieren dejar en paz, se lo quieren llevar a como de lugar, no tienen que mover para que de esa manera se puedan llevar la partida, otro asesinato más, cuatro ganan en contra de la siete y esto se va a acabar, JJ. Se acabó Corsario, All Night haciendo la grande, All Night sin desesperarse, es un All Night que supo defender, cuidado con José de Odo, esto todavía lo podría defender de alguna forma, veremos, veremos si puede hacer algo. Sí, Pancake gana tiempo nada más, para que Alay pueda llevarse la torreta lo antes posible y efectivamente lo va a conseguir y ahí está All Night que se va a llevar la partida de manera increíble, con Extermini todo incluido, una partida complicada, una partida imposible y cuéntame chicos, ¿qué tenemos? Tenemos JJ a favor de All Night. Y así llegamos al cierre de una nueva edición de Perú en Esports, el programa que te muestra competencias de deportes electrónicos, a nivel nacional e internacional en la pantalla de Teis Sports. Veremos si la semana que viene otra vez desde el canal, por ahora, nos quedamos en casa y cumplimos con esta premisa también en Player One Esports. Ya saben, en teisport.com barra Player One encuentran día a día la mejor información de deportes electrónicos y videojuegos, al igual que nuestras redes sociales, siempre como arroba Player One Teis. Mañana tendremos una nueva edición de Player One Esports, en este caso, con Counter Strike Global Offensive de la mano del señor Pablo Monti. Muchas gracias. Buenas noches.